hola hola cómo están bienvenidos y bienvenidas a mi canal tu canal crochet con jamilet y acá estamos con otro nuevo tutorial y en este vídeo vamos a estar tejiendo lo que es un hermoso sombrerito para bebé si quieres aprender cómo se teje te invito que te quieres hasta el final del vídeo y para tejer ese hermoso sombrerito voy a estar utilizando aguja 4 milímetros hilo de algodón del número 4 vamos a estar utilizando tijera y aguja lanera así es que empecemos bien vamos a empezar haciendo lo que es nuestro aro mágico voy a subir con dos cadenas pero no las voy a contar como un punto alto ahora voy a estar tejiendo dentro del aro 12 puntos altos aunque vamos a estar tejiendo 12 puntos altos y ahorita regreso cuando ya hayamos tejido nuestros 12 puntos altos acá ya tejí mis 12 puntos altos voy a hacerla con punto deslizado en el primer punto alto que hemos tejido voy a esquipiar las dos cadenas y vamos a tejer un punto deslizado en el primer punto alto voy a subir con dos cadenas y ahí mismo donde cerré con punto deslizado voy a empezar a tejer mi primer aumento vamos a ir tejiendo dos puntos altos en el mismo espacio ok vamos a ir tejiendo dos puntos altos en cada cadena acá ya terminé vamos a tener 24 puntos altos aquí pego las dos cadenas y tejemos un punto deslizado en el primer punto alto subimos con dos cadenas ahora vamos a tejer punto alto en el siguiente aumento dos puntos altos en el mismo espacio ok en el siguiente un punto alto en el siguiente vamos a tejer dos puntos altos y así vamos a continuar tejiendo hasta terminar toda esta vuelta finalice la vuelta número 3 y vamos a terminar con 36 puntos altos voy a cerrar con punto deslizado subo con dos cadenas subo con dos cadenas ahora vamos a tejer dos puntos altos uno dos y en el siguiente un aumento y en el siguiente dos puntos altos uno en cada espacio y en el siguiente un aumento y así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta número 4 terminé la vuelta número 4 y vamos a tener 48 puntos altos cierro con punto deslizado subo con dos cadenas y en esta vuelta vamos a estar tejiendo tres puntos altos y un aumento tres puntos altos y un aumento acá estoy tejiendo mis tres puntos altos un punto alto en cada espacio en el siguiente vamos a tejer el aumento que son dos puntos altos en el mismo espacio vamos a continuar tejiendo hasta terminar toda la vuelta tres puntos altos y un aumento acá terminé la vuelta número 5 y vamos a tener 60 puntos altos vamos a cerrar acá con punto deslizado subimos con dos cadenas y en esta vuelta número 6 vamos a estar tejiendo cuatro puntos altos y un aumento 4 puntos altos y un aumento acá estoy tejiendo mis cuatro puntos altos un punto alto en cada espacio y en el siguiente espacio vamos a tejer el aumento dos puntos altos en el mismo espacio ven ahí está ahora vamos a tejer los cuatro puntos altos y así vamos a continuar hasta terminar toda esta vuelta acá ya finalicé la vuelta número 6 y vamos a tener 72 puntos altos y hasta acá vamos a llegar con los aumentos ahora vamos a continuar tejiendo puntos altos un punto alto sobre cada punto alto yo voy a tejer dos vueltas más después que teja esas dos vueltas más voy a cambiar de color de hilo y después que cambie de ese color de hilo solo voy a conseguir el color de hilo solo voy a hacer una vuelta después que haga esa vuelta con el diferente color de hilo voy a tejer cuatro vueltas más así es que ahorita regreso acá está acá ya he avanzado se acuerdan que les dije que iba a tejer dos vueltas más después de las vueltas de aumento tejido vueltas más hice una vuelta con diferente color de hilo y acá he tejido las cuatro vueltas que les había dicho ahora bien ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a ir dando forma ya a lo que es este hermoso sombrerito voy a subir con dos cadenas y ahí mismo voy a tejer dos puntos altos bien en esta vuelta vamos a ir tejiendo dos puntos altos en cada cadena y esto es lo que vamos a estar trabajando en esta vuelta dos puntos altos en cada cadena y así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta acá terminamos la vuelta de dos puntos altos en el mismo espacio y vean así nos va quedando ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir tejiendo acá voy a cerrar con punto deslizado subo con dos cadenas y ahora voy a tejer un punto alto y un aumento vamos a tejer dos puntos altos en el mismo espacio en la siguiente un punto alto en la siguiente dos puntos altos en el mismo espacio en la siguiente dos puntos altos y así vamos a continuar tejiendo hasta terminar toda esta vuelta un punto alto en la siguiente un aumento en la siguiente un punto alto y en la siguiente un aumento bien acá ya terminé bien acá ya terminé con esta vuelta ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir con dos cadenas y ahora vamos a ir tejiendo dos puntos altos llegamos uno y en la siguiente un aumento dos y en el siguiente vamos a tejer un aumento dos puntos altos en el mismo espacio Ahora vamos a tejer dos puntos altos Uno Dos Y en el siguiente un aumento Y así vamos a continuar tejiendo Toda la vuelta Dos puntos altos, un aumento Dos puntos altos y un aumento Bien, acá ya finalicé De tejer mis aumentos Ahora lo que vamos a hacer es Que vamos a ir tejiendo Un punto bajo Sobre cada Punto alto Con este diferente color De hilo Tejo una cadena Y vamos a ir tejiendo Punto bajo Sobre cada Punto alto Y así vamos a continuar tejiendo Hasta terminar Toda esta vuelta Bien, acá ya finalicé Ya tejí lo que es La vuelta de puntos bajos Y ahora lo que vamos a estar tejiendo Les voy a explicar Cómo se teje Lo que es esta cosita verde O pedúnculo No sé cómo lo conoce usted Que se lo vamos a estar colocando Lo que es Acá en la parte de arriba De nuestro gorrito Así es que vamos a empezar Bien, vamos a hacer Nuestro varo mágico Voy a estar utilizando Una aguja del número 5 Ok, acá subo con una cadena Vamos a tejer 8 varetas Dentro del aro Llegamos 3 4 5 6 7 Y 8 Cerramos nuestro aro No vamos a cesarar con punto deslizado Sino que Vamos a empezar a tejer Lo que son nuevamente varetas Vamos a colocar acá Nuestro marcador Y voy a empezar a tejer Una vareta Sobre cada vareta En total van a ser 8 varetas Ok No vamos a tejer ningún aumento Solamente vamos a estar tejiendo Una vareta Sobre cada vareta Acá vamos llegando ya Donde empezamos Quitamos nuestro marcador Tejemos nuevamente Una vareta allí Colocamos nuestro marcador Y así vamos a continuar tejiendo Y en total vamos a tejer Lo que son 4 Vueltas Ok Vamos a tejer 4 vueltas Bien Acá ya terminé Vamos a tejer un punto deslizado Vamos a subir con 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Vamos a empezar Haciendo lo que es Un punto deslizado Ahora vamos a tejer Un punto bajo Vamos a estar tejiendo Una vareta Vamos a tejer Otra vareta En la siguiente cadena Ahora vamos a tejer Punto alto En la siguiente cadena Un punto alto En la siguiente cadena Y un punto alto Doble En la última cadena Ok Equipeamos Una cadena Y en la siguiente Tejemos un punto deslizado Subimos nuevamente Con 8 cadenas 2 2 3 4 5 6 7 Y 8 Vamos a hacer nuevamente Nuestro punto deslizado Hacemos Perdón Acá hacemos un punto bajo Ahora vamos a tejer Vareta Una Otra vareta En la siguiente cadena En la siguiente cadena Perdón Una cabareta Y punto alto Punto alto En la siguiente Y un punto alto En la siguiente Perdón Punto alto Punto doble Ahí está Y quipeamos Acá una cadena Y en la siguiente Tejemos un punto Deslizado Y así Nos va a quedar Bien Y lo mismo Vamos a tejer Los siguientes Ok Ahora vamos a estar Tejiendo Lo que es Una pequeña flor Que la vamos a estar Colocando A nuestro sombrerito Vamos a tejer Lo que son 5 puntos bajos Ok Llevamos 1 2 3 4 Y 5 Cerramos Nuestro aro Y ahora Acá vamos a cerrar Con punto Deslizado Y vamos a estar Tejiendo Lo que son 2 puntos bajos Sobre cada Punto bajo En total Vamos a tener 10 Puntos Bajos Ok Continúen Tejiendo 2 puntos bajos Sobre cada Punto bajo Que en total Vamos a obtener 10 puntos bajos Bien Acá ya finalicé Vamos a cortar Y vamos a cambiar De color De hilo Vamos a hacer Acá Un pequeño Nudito Voy a subir 1 2 3 Vamos a ver 1 2 3 4 5 6 Y 7 Ahora acá Vamos a tejer Permítanme que no puedo Acá Tejemos una vareta Ahora Ahora acá Tejemos Punto alto Punto alto Punto alto En la siguiente Punto alto En la siguiente Y ahora Lo que vamos a hacer Es que en esta Siguiente cadena Vamos a tejer Un punto deslizado Ahí está Subimos nuevamente Con 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 Vamos a tejer Vareta Ahora Ahora vamos a tejer Punto alto Punto alto Punto alto Punto alto Y punto alto Van a estar tejiendo 4 puntos altos Y una vareta Ahora acá En la siguiente Cadena Cierro con Punto deslizado Y nuevamente Subo con 7 cadenas Y lo mismo Vamos a estar Tejiendo Por Por todo Alrededor En cada cadena Ok Ahora Lo que vamos a estar Haciendo Es que vamos a estar Colocándolo Acá A nuestro Gorrito Vean Para que nos quede así Vean Así nos ha quedado Ya Colocada Lo que son Las flores A nuestro Sombrerito Vean Como se ve En la parte De arriba Vean Está Super Super Hermoso Si les ha gustado Este video Vamos con Esa manita Arriba Regalenme Un like Es gratis Compartan Mis videos Y si aún No se ha suscrito A mi canal Haciéndole la invitación Para que se suscriban A mi canal Compartan Mis videos Muchísimas gracias Por siempre Apoyarme Y siempre Darle like A mis videos Muchísimas gracias Y bendiciones Para cada Uno De ustedes Muchísimas gracias Gracias Gracias.